Hola chicos y chicas, perdón si se escucha algo de fondo, es que aunque no sepáis ya pasó una semana, ahora está la final de la Eurovisión y como estuvimos andando de donde nos están anunciando, pues vamos a ir a verlo, pero aparte de eso os vamos a enseñar Penidón, que como hemos hecho cada año, os vamos a enseñar la Feria Medieval. Medieval, sí, pero queremos enseñar esto primero, lo de, ¿escucháis? Sí, yo lo estoy escuchando, pero es Eurovisión que ahora, no sé quién está cantando, pero España no es. No, creo que ahora le va a tocar España. Pues nada Silvia, te acompañamos a ver dónde está lo de Eurovisión, bueno la pantalla que han puesto en Benidorm, ¿vale? Venga, vamos. Bueno Silvia, ¿nos han revisado ahí? Nos han revisado los bolsos y las botellas sin tapón. Sin tapón, softón. Pues va, vamos a ver si vamos a España. Gracias. La de Nebulosa es una historia de un sueño cumplido. Fijaos en esto, ¿eh? Justo un año, daba un concierto en un solo de España. Estaban prácticamente solo, todavía casi todos. Todos estaban ahí viviendo Eurovisión. Y un año después, 30 millones de espectadores están sobre este escenario de Eurovisión, representando a su país, como ha dicho Petra en español, España. Y el puesto a Eslomo, nuestro tercer puesto en 2022 con Chanel Terreno. Y ahí están en Hondara, Alicante, Nebulosa, Meribas, de 50 años. Y la de Asunza, de 47. Triunfaron en la tercera edición del Benidorm Fest. El pasado mes de febrero y su canción Zorra se hizo viral hasta el punto de llegar al número 2 de la lista mundial viral de Spotify. La historia de Zorra habla de la lucha de una mujer por sentirse libre sin sentimiento de culpabilidad. España llega a Eurovisión para que gritemos sin pudor cómo nos sentimos, para derribar estereotipos y, sobre todo, para romper cadenas. Pues mucha suerte, España para Nebulosa. Aquí está Zorra. Vamos a por ello. La respuesta del público, todo el mar, mar, era, cantando Zorra. Con ellos, con Nebulosas. Ya hemos salido de toda la cantidad de gente que había ahí viendo el festival. Esperamos volver porque todavía van por la número 9. ¿Por qué número van? Ah, por el 11. Así que ahora vamos a ver si pillamos algo de la Feria Medieval y a ver que podemos grabaros para luego... ¿Queremos volvernos aquí, aquí sí? Está muy chulo, queremos volver. Así que nos vemos en un momentito. Por fin hemos llegado, después de caminar un poquito. Bueno, vamos a mirar los puestos que hay esta vez. Parece que hay algo más. El primero es de cosas de cristal, que están muy bonitos. Sí, pero bueno... Mejor mi compro esa flor. Es que hay una flor con una cosita de cristal. Sí, una flor dentro de algo de cristal y por dos segundos. Exacto. Así que nada. No, no, para YouTube. Sí, así que nada. Bueno, pues en fin, que luego os vamos a poner muchas cositas. Y voy a grabaros ya lo que hay porque aquí hay muchas cositas que apetecemos. Vamos a ver qué compramos hoy. Venga, un sobre sorpresa. Vamos a ver qué te toca. A ver, Andrea escoge su sobre sorpresa. A ver qué le toca. Eres de dos. ¿Y tú sobre dos? Dos. Sí. Gracias. A ver qué te ha tocado Andrea. Espera, Silvia. Primero con Andrea. Mira, en la mano de Fátima. ¡Oh, qué monería! Pues sí que es bonita. En la mano de Fátima. Me encanta. A ver, tú, Silvia. A ver, si hay uno, ¿no? ¿Se ha caído? No, es uno solo. De estos que se ponen así uno. ¡Ay! A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Ese llámelo? Un escorpión. ¿No se ha caído nada? No, es uno. Tenía uno. Solo... Póntelo. Ese quiero ponerle el mío. Ese que solo se pone sobrepuesto, ¿no? Sí, le compro otro. Haz así para verlo bien. Me compro otro. Bueno, han encontrado otro y van a probar. A ver, papá me dé un euro. Al pendiente se lo vamos a poner a papá, ¿verdad? Él no lo sabe todavía, pero vamos a ver. A ver, Andrea. Ahora va a probar aquí el sobre sorpresa de un euro. Es en otro puesto. A ver, ¿qué te ha tocado? ¡Oh, qué bonito! No sé qué, no tengo ni idea qué es, pero pone algo en la tarjetita. Mira la tarjetita. Andrea, esos son los que te gustan. Es todo artesanal. ¡Qué chulos! ¡Oh, qué bonitos! ¡Ay, mira! ¿Te los pongo? Pues sí, póntelos. Póntelos. Son muy chulos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, aquí te mueres pesos. Aquí tienes pesos. ¡Ja, ja, ja! Lo hacéis todo vosotros, ¿no? Todas las cositas, mira. Todo esto lo hace de ellos. Todo hecho artesanalmente por nosotros. Vale. A ver, póntelo, Silvi. Vamos a mirar qué tal te quedan los pendientes. ¡Vuelvo! ¡Olé! Creo que no te has puesto nunca largos, ¿eh? Pues te queda muy bien. ¡Ay, que no puedo abrir! Hacemos una pausa. A ver, Silvia, ¿qué tal? Muy bien, muy chulos. Silvia, es para verlos. Pero mira ahí lo que pongo. ¡Oh! ¡Aprovechamos! ¡Vámonos! Bueno, chicos, ya veis que hemos estado grabando esta artesanía tan bonita que os he dicho antes. Está hecha a mano y aquí tenemos a la dueña, la que hace esta fantástica artesanía. Cuéntanos de dónde eres. A ver, soy del Pilar de la Horadada, el último pueblo que está en la comunidad valenciana, en la provincia de Alicante. Y bueno, pues hago tocados de novia de porcelana con flores hechas a mano. ¡Qué belleza! Y cerámica. ¡Qué belleza! Bueno, te voy a poner. Tarjetita, ¿no? Sí. Mirad, chicos, os voy a poner aquí y podéis hacer un pantallazo para que podáis acceder a la tienda online artesanía. Aquí tenéis los más datos. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces podéis entrar en su página web y mirar todo lo que ya tiene ahí para vender online. Pues nada, muchísimas gracias. Te deseamos muchísima suerte. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Eso es lo que te cuesta. No me hago de todo. Yo me voy de todo. Yo me voy de todo. Bueno, Suso, ¿vas a probar la hidromiel? Vamos a ver qué tal. La herida de los vikingos. Mirad aquí, hemos pedido de arándanos y ahora va a probar otra vez. ¿De puta de naranja? De sangre, de naranja, de sangre. O de agua de afuera. Cójeme aquí. Está bueno. ¿Está bueno? Sí, me gusta más que el naranja. ¿De cato? Es un sabor más masculino. ¿A qué le gustan las chicas? ¿Eh? Pero chicas raras de esta mujer. ¿Cómo es esa rara? De una, de una. ¿Cómo está ese? Prueba lo. No, tú primero, dime qué tal está. Está bueno. ¿Sí? Yo también quiero probar. ¿Tiene broma? Andrana. ¡Ah, este está muy bueno! ¿Por qué el tuyo está malo? Está malo. Y este de aquí, va a cerrar el otro. Ese es el de arándanos. Adentro. De una, de una, de una. De una, fondo, fondo. Fondo, fondo. Fondo. Fondo no. Fondo, fondo. Es un chupito. Gane junto con todo. Coge el dinero. No, 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 no. Bueno, está bueno. ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo. Dura. ¿Dónde te pueden encontrar? Fondo, fondo, fondo. Lo recomiendo. Y este... Hidramelus. Hidramelis. Lo recomiendo. Bueno, lo podéis encontrar, chicos, en redes sociales. Ahí lo enfoco para que veáis también. Ah, mira, si tiene una tarjetita ahí todo. Hombre, él también. Mirad, mirad. Sí, creo que es lo que hay. Mirad, chicos. Os lo grabo. Podéis seguirlo y los lo recomendamos de verdad. A la página web, sirva a España, a toda España. O sea, lo que necesiten. Pues nada, muchísima suerte. Gracias. Vamos a seguir. Adiós. Los hemos comprado tres pastelitos para probar. A ver, review. ¿Esto de qué es? De chocolate. Andrés y caguetes. Vale. Poquito. ¿Qué tal está, Andrea? ¿Sabe bueno? Sí, mira, pruébalo. ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Te gusta? ¿Y el otro? No veo. Uno es de dátil. Y el otro no sé de qué era. Ven. Pero bueno, está tan bueno. Tomar una parrillada allí cuesta 45 euros. Pero bueno, no es tan grande. Hemos estado mirando a ver si nos quedamos a cenar. Pero papá Suso ha dicho que no. Así que, pues nada. No cenaremos aquí. Son dulces, garrapiñados. ¿Qué vas a comprar, Silvi? Pipas y garrapiñadas. Pipas y garrapiñadas. Estamos parando en todos los puestos para comer. Así no puede ser, ¿eh? Es guarrear. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Eso, pues nada. ¿De dónde sois? Colombia. De Colombia. De Colombia. Nuestro canal es de Silvia's Life. Os vais a ver allí. Saludos a todos. Chau. Venga, gracias. Estas no paran con los sobres sorpresas. Un vicio. A ver, Andrea. Andrea, bueno, la verdad es que lo de Andrea también está muy chulo. Has tenido mucha suerte. A mí me encanta mis pendientes. Sí. Una pulsera roja, la pulsera de la suerte. Sí, uh. En la mano izquierda hacer dos nudos y pedir un deseo. Vale. Ole, hay que hacerle dos nudos. Ahora me vas a hacer. Ahora te lo hago yo, ¿vale? Yo tengo la misma. Ole. ¿También? No, de otra cosita. Yo tengo un elefante. Yo tengo un cuatro. Pues nada, ahora os la pongo. ¿De acuerdo de cuatro hojas? Ahora os la pongo y ya eso no se puede quitar. Dos nudos, ¿no? En la mano izquierda hacer dos nudos y pedir un deseo. Y pedir un deseo, pues ya está. ¿Vale? Gracias. Pues nada, gracias. Hasta luego. Gracias. Hemos parado para una tortura y por cinco euros Andrea se va a agujerar los dos orejitas. ¿Cómo me puedo hacer eso con el agujero? ¿Tú no? Tú no sueñes. Andrea ya es mayor de edad. Tú no. Estos son chocos bonitos. No, pero linas plateados. No, ¿quieres pequeñitos? Uy, que no puedo. Linas plateados son linas plateados, así que sí. No sé. Pregunta a la papá a pesar que le gustan los pendientes chiquititos. Sí, estos son linas plateados. ¿O rosa? Rosa. No, ella no es de rosa. Linas plateados. Estos. Vale. Estos. Pues este. ¿Ya has elegido? Sí. Bueno, pues nada. Uy, qué nervios. ¿Qué me dices? Bueno, voy a poner el agua de aquí a ver qué le van a... ¿No? Y por aquí te le van a... ¿Qué me siento? ¿Ahí? ¿O qué más arriba? A las tres. No es nada, ¿eh? No te vas a dar ni cuenta. Una. Esta. Una ya lo tiene puesto. A las tres, ¿no? ¿Ves? Vale. Así va. Andrea, ¿te ha dolido? ¿Te ha dolido? Un pelín. El del 1 al 10 es el 3, un 2 y medio. Un 2 y medio, vale. Y aquí va a ser el segundo. ¿Qué tal, Andrea? Bien, bien. Calentito. ¿Sí? Calentito. Ay, ahora viene la luz. Olivia, ¿vas a hacértelo ahora tú? Vamos a dejarte. Estoy nerviosa. Espera. No, no. ¿Has elegido ya que también te lo vas a hacer? Al final le damos permiso. No, yo no te doy ninguna mano. Te estoy grabando y no te voy a dar ninguna mano. Tienes que aprender a ser valiente. ¿Cuál te vas a poner? ¿Rosas? Vale. A ver, voy para el otro lado. Ay, Dios. ¿Sí? ¿Te gusta ahí? ¿Por si te quieres hacer más después otro? Sí, me gusta. Bien, pues tenemos a Silvia. Haciéndose... Uno. A ver, Silvia. ¿Duele más el visto que te hace ahí que otra cosa? ¿Estás llorando o te estás riendo? Sí, me gusta. ¿Qué te doy? A ver, que te doy. A ver, que te doy por aquí. Ay, Dios mío. A ver, qué bueno. A ver, que te vea bien. Qué mono. Está muy bien. Oye, pues no duele mucho, ¿eh? No, que va. Tiene los ojos que está lloroso. Ahí va ¿Este te ha dolido más? A ver, miramos Bueno, bueno, bueno Llora, no pasa nada Gracias Ya ha terminado la sesión de pendientes, de agujeros La verdad que ha sacado súper bien, súper bonito A ver qué tal les va Esperemos que no se les infecte ni nada Así que habrá que cuidárselos Y Diana también vendrá, porque ahora está trabajando Pero mañana vendremos otra vez Para que se haga su tercer agujero Y también os lo grabaremos ¿Vale? Para que veáis cómo se hace ella Sus pendientes también Así que nada, vamos a continuar mirando lo que queda ya Porque ya es bastante tarde Y ya estamos cerrando algunos puestecitos Así que vamos a ver qué más encontramos Y si no, pues mañana termino de grabaros Lo demás, ¿vale? Sí, por favor, ponle por aquí ¿Otro sobre? ¡Ay! Es que están con los sobres ellas A ver ¿Vais a coger? A ver, ¿qué más? ¡Mira! ¡Qué mona! ¿Y tú? Yo me ducho todo loco Con mucho amor Pues muchas gracias Muchas gracias ¿Te gusta? Está bonito A ver si te cabe Como habéis visto me he hecho los dos pendientes Rosas y Andrea Lila Y bueno Ahora vamos a ir a ver si está Eurovisión Para ver quién ha ganado Que espero que sea el nuevo Nemo de Suecia Bueno Y también la de Nebulosa Y bueno Vamos a volver mañana Porque Diana Ha tenido envidia Y mañana quiere hacerse El tercer agujero Y también pues Para seguir mirando cosas Porque hemos venido un poquito tarde Y ya está casi todo cerrado Bueno, no es que hayamos venido tarde Hemos parado en tantos puestos a comer Y hacer esto Y hacer esto Que al final se nos ha ido el tiempo Así que nada Pues venimos mañana Y os terminamos de grabar Los puestecitos Que nos ha quedado todavía pendientes En el próximo vídeo Me tatúo la pata de mi perra Y yo no Eso todavía no Así que vamos a ver Si encontramos Lo de Eurovisión todavía Para ver la final ¿Vale? Venga, vamos Así que vamos a ver ¿Estamos preparados? ¿Estáis preparados? ¿Qué? Yo creo que no estoy preparado No, no estamos preparados ¿En casa estáis preparados? Corradnos al público Atención You have received Ha recibido Suiza Por favor ¡Felicidades a la delegación suiza Felicidades a la delegación suiza! ¡Felicidades a la delegación suiza! ¡Gracias! Suiza gana el festival de Eurovisión 2024 Quintia, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Tu favoritas? Quintia, ¿Qué te parece? ¡Felicidades a la delegación suiza! ¡ Tu favorita! Bueno chicos, siguiente día que hemos pasado a recoger a Diana que es el día del trabajo Acabo de salir, porque, bueno creo que ya lo dije pero ella también se va a perforar el oído Yo ya tengo el segundo, ¿vale? Pero hay que hacerse el tercero Sí, pero no sé si hacerme en uno o en dos, yo creo que en uno Yo creo que en uno también, así que vamos a ir y ahora nos vemos ¡Sigo bien! ¿Qué has visto Silvia? Otro sobre sorpresa Vamos a empezar con los sobres Ayer nos compremos cuatro creo Sí, a ver qué os toca hoy Pero tocarlo, palparlo Cogez muy a prisa Vale, pues a ver, ¿qué os toca? Venga, vamos a ver ¿Seguro? A ver Yo creo que es un collar o una puta A ver, primero Andrea Dios, Andrea ¿Qué es eso? Cámbialo Oye, no Se lo veía la abuela No, 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 no Me gusta Esto es el de los que te gustó Y esto es el de los que le gusta a Andrea A ver Qué bonito Esto te toca a ti Silvia A ver, deja verlo Deja acercarme Que son guayuros Llevan una puntita negra No sé Que se parece a la pepita que hay en Latinoamérica Pero a esta Andrea Esa es que le gusta a Andrea A ver, así Sí El pendiente lo tiene súper bien O sea, les ha hecho muy bien el ponte el tuyo para verlo Porque estamos al día siguiente y lo tienen muy bien Que yo también me lo voy a poner, que me gusta Bueno, pues vamos a seguir, chicas Oye, pues yo siempre lo tengo Mirad, chicos, qué original Con piedras Otro sobre De verdad Y tenéis el vicio de los sobres en esta feria, eh A ver ¿Esto qué es? ¡Oh! La chafita de One Piece De One Piece De tu colección Que tú coleccionas Qué bien Bueno Y algo de Totoro De Totoro no creo que encuentres aquí Ahí tienes un muñequito de Totoro, Silvia Mirad Y tejido Qué chulo Sí Otra vez con los regalos sorpresas de un euro Que este año va de eso A ver qué os toca ¿Quién ha cogido? Andrea, tuya A ver La has cogido tú Vamos a ver qué le toca a Andrea ¡Ay! Bueno ¿Eso para mi nena? No Para la abuela Para la abuela Regalo a la abuela Abuela, si estás viendo el vídeo Tu regalo Vamos a coger las manzanas caramelizadas Ahí está Qué rico, rico Y seguimos para adelante ¿Te gusta, Silvia? Mírame, Silvia Es como la que tengo ¿Vas a coger una de estas? Tú tienes una, ¿no? Pues pídate A mí me gusta ¿Eh? Las de atrás también las has visto Que hay negra No, es que es para España A ver Queda muy bonita, Diana Coge dos y me regalas uno Claro, dos, ¿cuántos te ha dicho? Una, tres y dos Dos, cinco Decelerador, cinco Claro Bueno, pues ya veremos Se la pilla ahora Sí, voy a ponerla en mi mano Porque la voy a queriendo ¿Tú quieres? Sí Andrea o no No No, Andrea ¿Puedo pagar con tarjeta? Pues nada Adquirida Ya está Una para cada una A ver, chicas Va bien, pero voy a coger Muy bien Pues aquí vamos otra vez ¿Es suyo puesto? Sí Aquí vamos a ver Otra vez Sobre sorpresa ¿Uno no va? Sí, a ver Van a ver Es que llevan comprando todos los puestos A ver, Andrea ¿Qué te ha tocado, Andrea? Ay, qué monos Oh, me encanta ¿Es aquí? Qué bonitos ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Tú de la oreja? No No Segue bien, Andrea Déjame verlos bien ¿Pone eso, ves? Ponlos aquí ¿Pono eso, vale? ¿Papísico? ¿Cinco? Ah, no sé Ahora viene la chica Vale ¿Va bien? ¡Uy, Andrea! ¡Uy, qué monada! Mira, Andrea Por fin Mi corazón ¡Qué bonitos! Pues ya está Muchas gracias Gracias Hasta luego Bueno, pues aquí vamos otra vez Ayer han comprado en todos lados A ver Ayer estuvimos aquí, ¿verdad? ¿Son dos? Sí Que compramos también Ella no fue la que os dio la pulsera ¿Pulsa? Sí, yo creo que sí Te tengo grabada también ¿Lo ha hecho ella, eh? A ver Mira, mía ¿Lo ha hecho ella? Ay, el aguacate Ay, eso Lo ha hecho ella ¡Qué mona! Bueno, ¿qué os ha tocado? No, pues eso lo he dicho yo Lo de los sueños Gracias Y el mundo Sí A ver Ahora, Silvia A ver, Silvi Estás muy mona Madre mía Es la feria que más estáis disfrutando Gracias Adiós Bueno, chicos Aquí vamos otra vez Con los paquetitos de un euro Creo que llevamos 15 Ya llevan No sé cuántos llevan Diana elige por las dos, ¿no? Hoy la dejan elegir Uno Y dos A ver Enseñadme Enseñadme, chicas La emoción de Andrea Espera, primero Andrea Primero Andrea Bueno, yo no sé cuántos Los hemos enseñado en el vídeo, chicos Pero... ¡Es un jovenito, es un jovenito! ¡Es joven! ¡Es joven! ¿Para quién va a ser eso? Para papá Para papá A ver yo A ver, Silvia ¡Ay, mira! ¡Oh, qué bonito! Tiene buena mano tengo, eh Tiene buena mano O sea, había que traer a Diana, eh Madre mía Ya no te caben ni las manos El cuello ya Tampoco En fin, vamos Gracias Bueno, chicos Tenemos un problema Que otra vez paramos Para lo de los sobres Y, madre mía A ver, vamos a ver Que lo han comprado en todos los puestos En todos los puestos A ver Vamos a ver El de Andrea primero A ver si me he quedado sin efectivo No, no hay tercer agujero ¿Quién sabe? ¡Ay, qué chulo! Es para mí Este que lo he elegido No, no, no A ver Es que he perdido He perdido los míos Pero los tíos eran dorados Ahora tienen pleteados ¡Qué chulos! No vale, eh Oye, pues me ha gustado Pues muchas gracias Hasta luego Gracias Bueno, Silvia ¿Te ha gustado mucho? Que miren Vamos a enseñaros Lo que hay Lo que hace aquí La luz me molesta un poco Pero bueno Mirar todo lo que hacen ellos Perdonar que si hace así la luz En pantalla Es porque el foco me da Y se mueve la pantalla Pero quiero enseñaros una cosita Me voy a alejar un poco A ver Si me puedo alejar Ahora sí Quiero que veáis esto Es para que los podáis contactar Mirar quiénes son Los podéis encontrar en Instagram Y en Por Instagram Nada más En Facebook No tenéis todavía Vale, pues en Instagram Y estaremos todo el verano En el Albir En el Albir Uy, qué bien Además Te iremos a ver En septiembre Bueno, perdonad Hemos tenido que cortar Porque se nos movía con la luz Y bueno, vas a estar en el Albir Y bueno, vas a estar en el Albir ¿Verdad? Estaremos todos del mes de junio Al septiembre En la playa del Albir En la playa del Albir Pues iremos a ver Donde se encuentra todo el recinto De los juegos para niños Comidas Y hay puestos Genial Pues pasaremos a verte Ha sido un placer Me encantan las joyitas Sí Lo pondremos también Ahora te hago una fotito Ahora Bueno, Silvia Hemos parado en otro, ¿no? Sí Bueno, en el día hemos cogido otro Pero no lo hemos grabado ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya no te queda cuello, ¿eh? Mira todo lo que tiene aquí De los de ayer Y todos los que faltan por ponerse Tengo esto Un, dos, tres, cuatro A ver, te has puesto Cinco pulseras Y esta es la que te ha tocado ahora, ¿no? Que no la hemos grabado ¡Qué bonita! ¿Y tú qué te has pillado? ¿Nada más? Yo es que solo me quedan las seguras Y hay que pensar ¡Madre mía! ¡Qué pastillas! ¿Y tú, Diana? Saco tres euros más Y me hago otro piercing El piercing ¡El piercing! ¿Otro más, Diana? Están pendientes Diana, ¿otro más? Dios mío ¿Otro más? La mano inocente La mano inocente ¿Y les ha traído suerte? ¡No! Para ti Sí, porque tú no tenías Este para ti, mamá El elefante ¡Eh, justo! Yo tengo ese Y André tiene el elefante ¡Bien! Pues bien Además, el elefante Tiene que ser regalado Ya tenía yo que ganarme el pan, ¿no? Sí Se puede ir a la izquierda ¿Por? Y se hace dos nudos Pero todavía no me hagas los nudos Porque yo no puedo ahora todavía ponerme Porque tengo que hacer unas pruebas Así que me lo van a quitar Así que de momento no me... Déjamelo así Dale un nudo nada más Muy flojito Entonces lo aguardamos ¿Seguro? Sí, mejor Vale Se pierde ¿Por qué en la izquierda? Porque en la izquierda es para... No sé para qué te... Pues nada Esas me gustan Muy bien Justo Bueno Vámonos Nos he elegido el plateado Otra vez Ahora le toca a Diana Diana, ¿estás ready? No, no duele ¿Estás preparada, Silvia? Diana 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 A las tres, una... ¡Ay! Mírame ¿Qué tal? Bien ¿A que no ha dolido? ¿A que no te ha dolido? ¿Y qué colores? No está muy apretada Pero no se sale Si quiere lo apretamos así Ay, qué bonito Queda muy bonita Vale ¿Está bien? Déjame vértela Queda muy chula A ver, tres y dos A ver, a ver Sí A ver Sí, decídelo Antes de que nos vayamos Porque si quieres el otro ¿Te lo ves bien? Sí No te ha dolido No has hecho ni mu, ¿eh? No, es que encima da gustito ¡Ay! ¡Que da gustito! ¡Por favor! Ahora vamos con los jabones Otro sobre A ver Vamos a ver ¿Qué te toca? ¡Ay! ¡Es una patita! Huele bien ¡Qué corazón! Que no veo ¡Ostras, qué bien huele el rosa! ¿Sí? ¿Huele bien, Silvia? Sí ¿A qué huele? Esa me huele, me huele Déjame la bolsita Me gusta la pata Sí, porque eso luego lo metes en la ropa tú A ver, ¿qué huele? Sí, creo, canela ¿Puede ser? ¿Cerese canela? Puede ser ¿Vela? Sí ¿Es vela o jabón? Esta es ¿Vente de la para las manos? Y de alguna, si de las... Claro, para las... ¡Oh, qué bien huele, mamá! Sí, se ve a la piel De la colorona así, que es especial Ah, mira Ay, qué bien huele Es la canela Muchas gracias Gracias ¿Me quedo de aquí? ¿Esto conmigo? Nuevamente volvemos al de ayer Ah Sí, a ver si les toca ¿Ustedes es una hija youtuber? Las tres... No, todas somos nosotras A ver, a ver Son el disparo Ah, mira ¡Qué monada! ¡Mira! ¿Qué hostias? ¡Oh, cómo es! Y en rosa Con tus pendientes de hoy No, los que te han tocado hoy Estos son de ahí Estos son de él Y esto de aquí también, pero escucha, el símbolo que en octubre del año pasado fue la feia de Martadillo de la prevención de cáncer de mama. Entonces yo compré muchos guis y armé la pulsera rosa con el símbolo. Qué bonito, voy a ponerle a mí. Entonces bueno, las que no me quedaron las pulseras ahí, pero son todas de... Qué bonito, qué bonito, nos encanta. Hoy qué chulo, hoy han comprado un montón de cositas de esta de un euro, se han pasado y la rasca ha tocado súper bien. Silvia, ¿qué estás haciendo ahora? La última de la noche entre Andrés. Bueno, como ya nos vamos y este puestecito les ha gustado mucho, han elegido una cosita más. A ver qué os toca. No sé. Toma más. ¡Ay, de la vida! ¡Ay, de la vida! Sí, del árbol este. A ver, enséñamelo. Y si puede ser muy bien. A ver, es que no lo veo bien. Qué bonito, qué bonito. ¿Ves? El último... Diana, les has traído suerte definitivamente, ¿eh? Porque ha sido la mano inocente hoy. Muchas gracias. ¿Os ha gustado la feria, chicas, este año? ¿A que sí? ¿A que está muy chula? ¿Tú qué dices, dedos? ¿Bien? Incluso me llevo yo mi manzana roja. ¡Mmm, qué rico! Me he gastado creo que 15 euros. Me quedo solo 5. Yo diciendo de agarrar para el collar. Ya. Me parece que el collar va a quedar para más adelante, ¿no, Silvia? Sí. 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 Bueno, hemos hecho una última paradita comiendo helado antes de volver a casa. Estimo a Ana. Diana, pero si tú tienes el tuyo, ¿qué haces? Comir sin probar, ¿no? Aquí tenemos el de Andrea, que también ya empezó. Bueno, ¿qué decimos? Espero que os haya gustado mucho el video. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita y... compartirlo con vuestros amigos. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!